Tu sangras Trae esas cuchillas y lo descubrirás Me gusta esta prueba Tu carne huele a quemada Tal vez refrita en el infierno Hasta parece comestible Ya lo comerás a nadie, Baraka ¿Acaso te aprendiste mi nombre? Y los nombres de todas tus víctimas No me gusta tu fea cara Son solo palabras, humano También tengo cadenas y balas ¿Cómo es que me conoces? Conozco las almas condenadas, Barfrey Malevolgia no tendrá la mía Así que tú también resucitaste Para beneficio de la compañía No mío Un tipo de infierno especial, ¿verdad? Cesa y desiste, Spawn Los justicieros te ponen nervioso Todos deben acatar la ley Habla por ti, no por Keino Mis cuchillas cortan más que mi lengua Cierro la maldita boca y penea No corras, es demasiado fácil Mierda, puedo teletransportarme Es un pendiente fenómeno ¿Sabes quién soy? ¿Eres una especie de luchador japonés? El fantasma que dispara en la noche Tonto ¿Con qué eres la emperatriz? ¿Y qué clase de servidor eres tú? La clase que sirve venganza No cometí ningún pecado Pecaste contra tu familia La familia no lo es todo He derrocado a otros dictadores Hablas de matar a Shao Kahn No, es una marioneta Tú tiras de los hilos Solo uno saldrá de aquí Has pecado a niveles reservados para los dioses Y no puedes superar eso Imagina un mundo exterior sin esclavos Sobre mi cadáver Hoy es el día, cabezadura Otro ruin dictador barato Barato, soy poderoso Muy estúpido es lo que eres, Shao Kahn Nos vamos de fiesta al infierno ¿Qué se festeja, Spawn? Festejamos tu condenación eterna Esclavizar almas no está bien Un infernal no puede juzgarme ¿Juzgarte? Soy tu verdugo Sal de las sombras, mija ¿De qué infierno saliste? De uno incluso peor que el tuyo Una legión de almas habita en ti Un poder como este no es gratis Entonces me lo robaré Tu infierno es mío Discútenlo con la alianza mortal Serás mi mensajero Otro infernal Eres uno de los de Malebolgia Solo le sirvo a las sombras A esta le agradas Para ser un sangre tibia Cuidado Mi sangre quema Los Kaetín prefieren lo picante Te daré una terrible indigestión Esta no come retornados El problema es que comes gente El último insecto gigante intentó comerte ¿Acaso hablas de los Fleviac? Claro que entre fenómenos se conocen Podría ayudarte a morir Dudo que puedas ayudarme Soy un experto en morir Me he encontrado con tu tipo en el pasado No soy el primer Spawn Pero soy el mejor Prefiero a tu contraparte medieval Un hombre que no puede morir Contra un hombre que no puede vivir Vaya pareja En vida y muerte eres un asesino Me siento bien acechado a los malos Tus víctimas no son todas malas, ¿o sí? ¿Qué es lo que se ha hecho?